Música Como le importó conmigo cuando mami le gritaba No se dejara abrazar, no bailara la alambada A ella nunca le importó con el hombre aquel bailaba Cuando a diario regresaba con su blusita al de vez Y otra cosa no se nada, pero el resultado es Margarita ha engordado, su castillo ha recibido Cuando acercas a su madre, el hombre aquel que se ha ido Y ahora espera en la esquina, se acuesta a dormir temprano Para soñar con el pibudo, el del coche del pasado Margarita fue engañada, ya no tiene zapatitos Margarita fue engañada, la engañó el maldito tipo Margarita fue engañada, ya no sube a mi cungar Margarita fue engañada, por haberse descuidado Ya no baila Margarita, ya no prende ni la radio Ya no estrenas zapatillas, ya no toma ya ni un trago Ya no lo espera en la esquina, se acuesta a dormir temprano A soñar con el pibudo, el del coche del pasado Margarita fue engañada, ya no tiene zapatitos Margarita fue engañada, la engañó el maldito tipo Margarita fue engañada, ya no sube a mi cungar Margarita fue engañada, por haberse descuidado Margarita fue engañada, ya no sube a mi cungar Margarita fue engañada, ya no sube a mi cungar Margarita fue engañada, ya no sube a mi cungar Margarita fue engañada, ya no sube a mi cungar Margarita fue engañada, ya no sube a mi cungar Margarita fue engañada, ya no sube a mi cungar Margarita fue engañada, ya no sube a mi cungar Margarita fue engañada, ya no sube a mi cungar Margarita fue engañada, ya no sube a mi cungar Margarita fue engañada, ya no sube a mi cungar Gracias.